La Universidad Nacional Casimiro Sotelo llevó a cabo este viernes un festival cultural donde mostró su talento artístico como parte de su contribución al fortalecimiento del cuarto eje arte y cultura de la Estrategia Nacional de Educación en todas sus modalidades, bendiciones y victorias. Y de esta manera podemos dar a conocer nuestra identidad cultural como nicaragüense. También es algo que me puedo desahogar, por así decirlo, en experiencia propia, ya que esto me ayuda muchísimo, tanto como en la área académica como en el área cultural. Nosotros estamos trabajando cada semana uno, dos o tres ejes. En esta ocasión corresponde al tema de la identidad cultural, eje que viene a la perfección a calzar con el entusiasmo que tienen nuestros muchachos y muchachas. En el marco del fortalecimiento del cuarto eje de la nueva Estrategia Educativa Arte y Cultura, el rector de la Universidad Casimiro Sotelo Montenegro, Alejandro Yenet Cruz, anunció que en 2026 se abrirá la carrera de Arte y Cultura en esa institución. Más de 30 estudiantes de la carrera de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional Agraria fueron capacitados este jueves sobre la forma de cómo preparar los suelos para la siembra a base de abonos orgánicos. Todos estos recursos están de forma natural en la finca de los productores y con ello nosotros pretendemos mejorar algunas propiedades puntuales de los suelos para que al final todo esto repercuta en la producción, mejora la producción. Y lo importante acá es sin limitarnos a ciertos cultivos, sino bien desde el grano básico, hortaliza, los mismos pastos y forrajes. Que de una u otra manera nosotros como estudiantes ya la hemos venido trabajando, pero acá en el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria podemos reforzar esos conocimientos para llevarlo en práctica. Ya hemos hecho prácticas para ahora con los muchachos y ha sido bastante satisfactorio la verdad, gracias a Dios pues se ha venido trabajando en conjunto y se han tenido buenos resultados. El Open Nacional de Volleyball se desarrolló este jueves en los colegios de Nicaragua con la meta puesta en seguir abriendo oportunidades, alcanzar reconocimiento y seguir promoviendo el deporte estudiantil en el país. Volleyball en su categoría masculino y femenino en todas sus edades ocupa un lugar importante en el medallero nacional, así como también en toda la programación deportiva que desarrollamos toda la semana. Este Open Nacional representa una oportunidad importante para el intercambio, el reconocimiento y por supuesto para seguir avanzando en promover más el deporte para nuestros atletas que alcanzan logros y victorias desde la disciplina y el trabajo en equipo. Pues llevo tres años jugando, no solo a nivel colegial sino ya nacional representando a mi país y la verdad me siento muy contenta de formar parte ya sea en el colegio y fuera del colegio porque me da un orgullo representar a mi país e igual a mi colegio. Y la verdad que desde que conocí este deporte se volvió como un lugar donde me siento muy segura con mis amigos y es un lugar muy seguro porque ya que eso me saca de lugares que no debería de estar. Los bomberos unidos demostraron durante un ejercicio práctico este jueves sus habilidades y destrezas en el rescate y estabilización de víctimas en accidentes de tránsito. Parte de la orientación es de nuestro buen gobierno que preside nuestro compañero presidente Daniel Ortega Sevedra y la compañera vicepresidente Rosario Murillo. Bomberos día a día vienen fortaleciendo sus capacidades a través de los cursos especializados, a través de las capacitaciones continuas, muy importantes en nuestros ejes transversales y la capacitación de la docencia. Bomberos unidos de Nicaragua día a día fortaleciendo su habilidad y destreza para salvaguardar la vida de las familias nicaragüenses que muchas veces son víctimas en esos accidentes de tránsito. En primer lugar pues un agradecimiento a nuestro gobierno por la oportunidad que nos brinda a través de los cursos que nos han dado para nuestra capacitación profesional. De esta manera pues brindamos mayor seguridad a nuestra población a la hora de un incidente. El día de hoy pues tenemos un accidente a través de dos vehículos en donde va a haber una víctima que va a ser extraída de manera técnica, profesional, a través de las herramientas hidráulicas de separación, de corte. Estudiantes, docentes y propietarios de zoocriaderos protagonizaron el primer simposio de herpetología desarrollado por el Movimiento Ambientalista Guardabarranco y la Universidad de Ciencias Comerciales UCC, realizado con el objetivo de actualizar los conocimientos de quienes aman el mundo de los anfibios y reptiles, las especies que se encuentran en el país, su funcionamiento en el ecosistema y su conservación. Primeramente este congreso, bueno este simposio ha sido dedicado a la memoria de José Alberto Delgadillo, que fue una de las personas mayormente activistas a nivel nacional, que siempre trabajó en lo que es la conservación de anfibios y reptiles. Y pues lo que nosotros buscamos en sí como equipo y como grupo es traer a todos aquellos profesionales que hayan realizado investigaciones o que conozcan acerca de los listados sobre los anfibios y reptiles a nivel nacional y realizar este simposio como ellos, de conferencistas, y realizar una invitación a todos aquellos que son activistas, que les gustan los anfibios y reptiles. Como sabemos, nuestra Nicaragua ha sido bendita en una fauna propia, exuberante, con especímenes y taxones propios de nuestro país y estos animales también, desde el punto de vista científico, funcionan como señales de alerta. Cuando la población de este tipo de animales comienza a verse afectado es por cambio climático. Entonces la universidad ha unido esfuerzos con el Ministerio de la Juventud, con el Movimiento Ambientalista Guardabarranco, en fomentar la educación y la concientización a nuestra población sobre la importancia de estos animales. Como Movimiento Ambientalista estamos comprometidos con el cuido y conservación de nuestra flora y fauna del país y trabajamos de la mano con las universidades porque sabemos que en algunas universidades del país se estudia lo que es zootecnia. Entonces venimos educando a los jóvenes de la mano con profesores y con autoridades de las universidades para que podamos cuidar y conservar y preservar esta especie porque sabemos que cada una de ellas juega un papel muy importante en la conservación de nuestra flora y fauna. El Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria fue promotor del curso virtual Manejo, Sanidad, Nutrición y Plan de Marketing en Granjas Porcinas que se dio por finalizado este jueves con una participación de 150 protagonistas de todo el territorio nacional, los que desarrollan la porcicultura en sus hogares y parcelas. Nosotros hemos venido trabajando desde la genética, trayendo nuevas razas para hacer aquella transición que ya los cerditos críodos que eran para la producción de manteca, que cuando venía un productor decía, voy a comprar un cerdo, ¿cuántas latas de manteca tiene? Y ahora nos decimos para carne, grande carne. Y también el manejo que tienen que llevar estos cerdos porque una raza para carne, el manejo es muy importante para aprovechar ese potencial que se tiene. Es un programa de mejoramiento porcino que tenemos que, si ustedes recuerdan, iniciamos con el programa nacional de inseminación nuevamente. Después venimos avanzando y en la ubicación de granjas porcinas a nivel nacional, como INTA tenemos unas 13 granjas porcinas para tener la ciencia y la tecnología disponibles para los productores. El primer encuentro fueron las líneas, ¿verdad? Para que los productores conocieran sobre las líneas, sobre las razas en cerdos y, pues, conocieran más sobre la finalidad de los cerdos, a qué dedicarse, sea engorde o pie de cría. Y, pues, finalizamos lo que es el quinto encuentro sobre lo que es este manejo a hembra en gestación y manejo a los lechones recién nacidos y el destete también. Yo soy inseminador del 2007, pasé el curso con los taiwaneses en esa fecha. He venido inseminando, pero no es que uno se las sabe todas, ¿verdad? Aprende todos los días, cada día más. En este curso aprendí algo. ¿Qué aprendiste? Aprendí que yo creía que la pie tran, que era lo mejor en carne, creía yo que era la mejor productora, joder. De nechoncitos. Resulta que no era beso. Ella es baja de producción. Es una hembra que tiene mucha carne y entonces no es para reproductora grande. Entonces, con las orientaciones que nos dieron hoy, gracias a ellos, a los que fueron, a los que impartieron el curso, y al gobierno tan bueno, que cree que todos podemos aprender algo, sí aprendemos. ¡Gracias!